¡Fuimos timados! Como pueden observar en el título, fuimos timados ¡Timados! ¡Epaucados! Este McFly's probablemente es el último análisis que voy a hacer sobre TV spots, así que guárdanlo bien en sus corazones Y este miércoles, horas antes de ver Infinity War, seguramente voy a subir el tag del UCM porque por aquí me nominaron Así que vamos a los spots, pero antes actualicemos un poco el tema de los sorteos Recuerden que pueden participar para ganar uno de los 10 paquetes llenos de funkos, camisetas y más cosas hypeantes de Infinity War Si no has participado, pues hazlo o estás sordo McFly ¡Estás sordo McFly! Únicamente tienes que registrarte en el enlace que está en la descripción y puedes comentar una o cientos de veces Entre más comentas, más posibilidades tendrás de ganar, pero si aún quieres sumar más posibilidades Entonces el foro añadió un bonus con nueva manera de participar para tener más opciones Recuerden que el sorteo es internacional y tienen hasta el 2 de junio Y por otro lado recuerdan la camiseta del titán loco ¡Desgraciado! Si me están viendo desde Costa Rica, que es mi país donde yo vivo y seguro muchos no lo sabían ¡Wow! Si son ticos, entonces le dejan un like a la página de Arquimia Y en este post comentan que quieren ganarse una camiseta personalizada Y así de fácil, el ganador de la camiseta lo anunciamos la próxima semana Vamos a los spots, yo ya los vi todos, pero igual me gusta que los veamos juntos de nuevo ¡Aww! Tony Stark, necesitamos tu ayuda En 5 días ¡Danos está llegando! ¡Danos está llegando! ¿Estás seguro que estás en este momento? ¿Qué más puedo perder? Me, personalmente, puedo perder la vida Nada puede prepararte para el evento cinematográfico de una vida ¡Es siempre que te pierdas de nosotros! ¡Sí! Ok, primero confirmamos que Doctor Strange está hablando con Tony Stark al salir de este portal Pero eso no es lo importante Lo importante es que estas fotos andaban circulando en internet desde hace meses Pero se decía que eran del rodaje de Avengers 4, no de Infinity War Cuando pensábamos que estas fotos eran de Avengers 4 Sacamos teorías como que este beso de Tony con Pepper era más bien de despedida O que el abrazo de Bruce Banner también podía ser de despedida con todo esto de los viajes en el tiempo Pero adivinen qué, fuimos crédulos ¡Hola! La escena confirma que esta foto es de Infinity War Así que el beso de Tony y Pepper para nada sería de despedida Simplemente estaban en lo suyo hasta que Doctor Strange llegó a avisar del peligro Y por otro lado, el abrazo de Bruce Banner más bien sería por el reencuentro con su amigo Luego de tantos años de ausencia en sacar La pregunta es cuántas imágenes filtradas que creíamos eran del rodaje de Avengers 4 Más bien eran del rodaje de Infinity War Ya no podemos confiar en nadie, ni siquiera en nuestros héroes Por otro lado, es importante destacar la gran tristeza de Thor Creo que nadie en el UCM ha perdido tanto como él Así que nuestro dios Asgardiano es muy fuerte Rocket le pregunta que si está seguro de continuar con esto Y Thor, entre lágrimas, le responde qué más podría perder Ya perdió a su madre, a su padre, su planeta, su pueblo Y ahora posiblemente, su hermano Para dejar la tristeza y pasar a la ira Ahora destaquemos a Vision muy enojado Como si hubiera visto a la brujita con otro Y ahora vamos al siguiente Este tiene un par de cosas muy interesantes Es el más corto que he visto, pero wow Comenzamos muy fuerte con el Capitán América diciéndole a alguien que se vaya Estoy seguro que se lo está diciendo a Vision Porque Thanos ya llegó a Wakanda para buscarlo Mientras Vision huye, el Capitán se enfrentaría solo contra Thanos Sosteniendo su guantelete Y terminando el spot tenemos algunas escenas muy rápidas Pero son enormes revelaciones Vemos a Iron Man esquivando una especie de energía morada Que seguramente es un ataque de la gema del poder Y luego tenemos a Strange generando una especie de campo de fuerza Y detrás está la araña Podría ser el fin del hombre araña Así que cuéntenme sus conclusiones de estos spots Yo sé que probablemente no vi algunos Y seguro que mañana y el miércoles habrán más Porque Marvel es así de loquillo Pero la verdad ya llegué al punto donde por mí está bien Y siento que no quiero ver más Y es que Manfly ya estamos sobre la premiere de Infinity War Pero por más controles y seguridad que haya Casi siempre se filtra alguna cosa Y obviamente no es lo mismo ver un spot o un clip Que Marvel publica a propósito A ver un spoiler de esos terribles Como las imágenes en mala calidad que se filtran Y que revelan alguna muerte o algo así De hecho recuerdo que para Age of Ultron Se filtró a Vision Levantando el martillo de Thor Y también la muerte de Quicksilver Y yo de Manfly me tragué los dos spoilers Pero en ese tiempo no existía este canal Así que no pude compartir mi enojo Pero de verdad y lo digo de corazón No quiero que nada ni nadie me arruine la película Que más he esperado en toda mi vida Así que si alguien los quiere espoyar Nada más díganle lo que le diría a McFly Si eres sordo, estúpido, dije no Salúdame y Black Widow matará Thanos a centones Es una muerte honorable Salúdame porque llegué tarde Es un saludo honorable Saludos para Alfonso, Papurros, Daniel, Reina y Black Man Salúdame y Will Smith será miembro de la Orden Negra Eso fue racista Pero tienes razón Salúdame y te cuento un chiste Pues dale ¿Qué le dijo una hoja de papel a un pegamento? No me pegues Y ahora un chiste de verdad ¿Qué pasaría si Fox le cancela la compra a Disney? Pues que la cosa no pintaría nada bien ¿Entienden? La cosa Fox ¡Qué gracioso!